¡Suscríbete al canal! 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 Maná, aunque nunca está de más. Vamos a romper los matojos estos. Más que nada, porque si tiran algo de mana, pues mira, podré correr algo con el gorón. Ahí está, perfectísimo. Ala, perfecto. Así que nada, nos vamos a la casa de turismo. Y digamos que aquí, en esta zona exactamente, hay para conseguir dos piezas de corazón. La primera es la que vamos a hacer ahora mismo. Que vamos a entregarle la escritura de propiedad de la ciudad reloj al Deku Mercader del Pantano. Digamos que es bastante importante que tenemos que hablar con él en forma de link. Y al hablar con él en forma de link, nos hablará de negocios. Y entonces me dice que le encantaría expandir su negocio, todo el rollo. Y entonces le hablamos, bueno, más que hablarle, le damos la escritura. Y él en cambio nos dará la escritura del Pantano. Que esto a su vez hay que cambiarla por la de la montaña. Y la de la montaña por el del Cañón y Cana. O sea, esto es un proceso que todas, justo da la casualidad de que son una pieza de corazón tras otra. Pero vamos, esto es un proceso sencillo. Si tenéis todas las zonas desbloqueadas, es la mar de fácil de hacer. Y bueno, ¡adiós! Señor Mercader, la verdad es que me sigue alucinando que las hélices le den para mover semejantes sacos. Así que nada, ahora cuando me dejen moverme, tendré que ponérmela a esta. A ver, aquí, la transformación de Deku. ¡Uy, Dios! Que le he dado sin querer a Topastilla. A ver, ahí. Eso todo nos ignoramos completamente por ahora la escritura del Pantano. Ya que no le vamos a poder sacar ningún uso. Así que a ver, ahora aquí volamos directamente al tejado. Y fijaroslo, es que lo justito que va, ¿eh? O sea, justito, justito, macho. ¡Joder! Así que nada, la siguiente pieza de corazón que se puede conseguir, aunque, sí, ahora pensándolo se consiguen tres. Una de ellas, ya la habéis visto, que está en el tejado. La segunda, hay que darle una foto del rey al señor de la casa de turismo. Y la tercera, hay que salvar a Kaome. Ya sabéis que Kaome ahora mismo está débil en el laberinto del bosque, del Pantano. Por lo cual, ahora tendremos que ir a llevarle una poción mágica para curarla y todo el rollo. Ya sabéis que además la necesitamos para llegar al Palacio de Eku. De una forma, como decirlo así, sencilla e inofensiva, ¿no? Pero se puede ir a campo a través. O sea, podéis venir por aquí. Matáis a ese pulpo que veis ahí enfrente con el Zora, con las cuchillas del Zora. Y podréis llegar a la zona donde está más o menos el Palacio de Eku y demás. Así que nada. Pero ya os digo de que el Pantano Envenenado, pues claramente, es bastante peligroso. Yo lo digo por si acaso. Pero vamos, justamente pasáis la puerta. Enfrente tenéis una plataforma a la que subiros y no comeros el veneno. Y luego tendréis que saltar de Nenufar a Nenufar a la izquierda. O sea, digamos a la izquierda y llegaréis al Palacio. Así que nada, lo que estamos haciendo ahora mismo es salvar a Kaome. Aunque no es totalmente necesario para llegar al Palacio de Eku. Lo voy a hacer porque la necesito hacer, ya que cuando purifiquemos el Pantano, digamos que esta nos hará una prueba. Como una prueba de tiro al arco, mientras nos movemos en la barca. Y de premio, si le damos a todos los objetivos, de premio nos da una pieza de corazón. Por lo cual, hay que salvarla sí o sí. Así que no nos queda otra. Así que a ver, rápidamente... ¿Qué iba a hacer? Ah, sí, ponerme las orejitas de conejo. Ya que es mucho más sencillo a la hora para seguir al mono. Porque ya sabéis que ahora tenemos que seguir al mono hasta la vieja. Hasta donde está la dichosa vieja. Así que nada, a ver... Monito, llévame a donde está la bruja. Ahí estamos. Na, 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 na... Me encanta, esta música me encanta, chaval. ¿Qué cojones es ese polvo que...? Ah, vale, la hada. ¿Yo qué cojones es ese polvo que sale de repente azul? Vale, pero es que sí... Claro, la hada que está justamente fijada en el mono. A ver... Sí, por aquí... La verdad es que este mono le da por engañarte siempre. ¿Ves? Parece que se quiere meter ahí, pero se mete para el otro lado. Joder, de las veces que he hecho ya el laberinto este, tendría que sabérmelo de memoria, pero... ¡Ay! Mi memoria, cuando llegan a este tipo de cosas, las borra directamente una vez las he hecho, así que... Así que a ver... Ahí, nos ponemos enfrente de ella, le hablamos y nos pedirá una poción para que pueda recuperar la vida. Y yo ya de antemano me compré una poción roja en la ciudad. Así que... A ver... Ahí, con cuidado, la colocamos ahí. Pero vamos, si queréis igualmente no gastaros dinero, salís ahora del bosque, vais a la casa... Justamente que está enfrente de la entrada, subís, vais a la casa y la hermana os proporcionará una poción gratis. O sea, si no queréis gastaros dinero, hacéis eso y yao. Pero vamos, es que son 30 rupias en la ciudad y yao. Ese yao es mucho más sencillo. Así que nada, ahí la recuperamos. Y ahora digamos que estará en la casa de turismo y además aprovecharemos para llegar al palacio ya que así aprovecho y termino... Bueno, doy por finalizada, por así decirlo, la misión. Ya que no estoy muy seguro de que si no cojo ahora mismo la embarcación, luego más adelante, cuando purifique el pantano, no sé yo si me hará... Me hará el proceso de ir con la barcaza por ahí por el agua hasta que llegamos al pulpo, la atropellamos y nos pone... cariñosamente en frente del palacio Deku. Así que yo directamente voy a coger la barcaza que no me cuesta nada. Es que no me cuesta nada. Además, así de paso, de camino, os enseñaré dónde está la segunda rana. O sea, es la rana que se tiene que coger con la máscara de donguero en la ira de Deku porque es la más rápida para ir por el agua. Si cubriese un poquito más, claramente la más rápida para ir por el agua sería la del Zora. Pero es que no es lo suficiente profunda para que el Zora nade y te pegas ahí, no sé... Es muy raro. O sea, ves que al Zora le llega el agua hasta casi el cuello pero como que no le da por nadar. A ver, vamos a la casa de turismo. Voy a ponerme la ca... ¡Uy, uy, uy! Y el nitro que mete cuando... Madre mía, el nitro que mete cuando te pones la máscara. En serio, o sea, es increíble. Así que a ver... Ahora vamos aquí y hablamos con ella. Y ahora digamos que nos pondremos encima de la embarcación y nos llevará hasta el palacio. Sobre todo importante, ya sabéis que os he dicho que se podrían conseguir tres piezas de corazón antes ahí al detrás. Y para ello hay que hacer la foto al rey Deku. Así que ahora cuando lleguemos al palacio aparte de que en el propio palacio hay otra pieza de corazón en los jardines, exactamente en el jardín de la izquierda. Pero antes de entrar al jardín iremos a hacerle una fotico una fotico para el Facebook al rey Deku. Ya que... Es bastante importante si queremos conseguir todas las piezas de corazón. Madre mía, de hablar tanto se me va la garganta a tomar por saco. Y bueno, ahí tenéis la rana, la segunda rana. Sencillita para conseguir. Eso sí, es un poco tocanarices porque venir aquí con el... Con el agua del pantano un poco corrupta, pues... Ah, bueno, espera, no, que en esta zona aún no llega. En esta ya sí. En esta digamos que está siempre envenenada. Que como veis, es que hay enveneno por todos lados. Pero vamos, como ya os he dicho, matáis al pulpo y llegaréis a la plataforma esa, la casa de las arañas, de la maldita casa de las arañas malditas, joder, que no me sale ahí ahora. Y bueno, simplemente tenéis que saltar de un héroe faraoto hasta que llegáis aquí. Pero vamos, más sencillo... Bueno, sencillo no. Hay que aplicarse un poquito. Y es más sencillo coger la barca que te lleva directamente a la entrada, ¿no? Así que nada, a ver, aquí ahora nos ponemos la máscara de Eku para que nos dejen pasar. Ya que como sabéis, están ahora haciendo... No sé, están a punto de sentenciar al mono al fuego. Lo quieren pasar un poco por el... por la piedra, vamos. Así que nada, nos metemos rápidamente aquí, ya que el rey de Eku está siempre en la cámara del rey. Así que aquí ahora ponemos la cámara que la tenemos por aquí. A ver, ahí. Sobre todo importante, no os quitéis la transformación de Eku o sacarán de una patada. Así que nada, más o menos intentar que ahí, esté más o menos en el medio. Lo malo es que en mi caso tarda bastante en hacer la foto. Como veis, ahora estaréis viendo una pantalla negra. Pero vamos, al rato sale la foto. No entiendo el porqué, la verdad. Pero bueno, ahí está, ya le hemos hecho la foto. Eso luego más adelante se lo tendremos que llevar al tío de la casa del turismo. Y de premio nos dará la pieza de corazón. Más que nada por el riesgo que somete meterte aquí y hacerle una foto al rey de Eku. Ya sabéis que estos son más hostiles que yo que sé. Así que a ver, aquí ahora voy a ponerme la máscara de piedra porque ahora veréis un truquito para que los guardias no nos den tanto por saco. Es tan sencillo como venir con la máscara de piedra y los guardias no nos ven en ningún momento. El único problema es que si tocamos a los guardias ya sí que nos ven. Pero vamos, tocarlos, si nos mantenéis las distancias, es imposible que los toquéis. Es imposible. Están suministrados más o menos para que te toquen los huevos y te ven. Pero vamos, tocarlos es casi imposible. Ahí, rápidamente. A ver esto, vamos a ir para aquí arriba. Espero que no gire para aquí porque si no estoy jodido. Vale, no gira para el otro lado. Ah, podía haber entrado. Vale, vale, ah, bueno, puedo entrar, ¿no? Acampo otra vez aquí. A ver, ¿puedo entrar por arriba? Ah, bueno, si puedo pisar esto sin problemas. Cojones, tío. Así que nada, cogemos ahí la pieza de corazón y ahora vamos a hacer que nos detecten y así salimos rápidamente. Así que a ver, ay, para que lo veáis, si los tocamos nos detectan. Así que es lo único que tenéis que mantener distancias con ellos y yao. Así que nada, a ver, nos quitamos la máscara y a ver, ahora tengo que ir al principio. Vamos a hacerlo a la vieja usanza y así tardamos diez veces menos. Ahí. Vamos a hacer la canción de vuelo y nos transportamos a la entrada del pantano y así nos quitamos un problema de encima. Me costaría poco ir andando ya que está a dos pasos pero aún más cerca está a hacer esto. O sea, sencillo, pones la ocarina, tocas la canción y yao. Más que nada vamos a ir a la entrada porque tenemos que entregar la foto antes de purificar el pantano. Esta misión está hecha así para que, ya sabes que cuando salvamos a la... Me he equivocado. Dios, es que el día que no me equivoque yo ir tocando las canciones o algo... A ver, ahí... Al fin. Es que tendréis que ver los dedos me van a toda pastilla y eso es raro. Así que a ver, lo que estaba diciendo. Ya sabéis que cuando purificáis el pantano digamos que el rey de Kú os toma como el héroe de... de todos por salvar a la princesa de Kú. Por lo cual, hacerle la foto en ese momento no te sirve. Tienes que hacer la foto cuando está el... digamos el pantano corrupto. Por alguna extraña razón hay que hacerlo así. O sea, vamos, hay que vivir al límite. O si no, directamente no te toman la foto ni de coña. O sea, te dice ¿pero qué me estás contando? Si ya eres el héroe eso no te ha asumido ningún riesgo. No hay premio para ti. En el plan de ¿qué puta mierda es esto, tío? O sea, es una cosa muy rara. Pero me dejó... La verdad es que me dejó bastante loco cuando lo hice en su momento. Así que ya sabéis, tenéis que hacer la foto cuando el río... Bueno, el río, el río del pantano está corrupto. Así que nada, rápidamente hablamos con este, que por cierto tiene unas pintas más raras. A ver... Llega a tener los bigotes más largos y se parece a Corki, tío. A ver... Ay, pictograma o vela... Yo qué sé, lo llamo siempre la cámara porque nunca me sale el nombre. ¡Oh, el rey es increíble! ¡Eres increíble! No te permite entrar al palacio, ¿lo veis? Por lo cual es... ¡Wow! Es un riesgo del copón sagrado. Por lo cual ahí nos dan la pieza de corazón. Y bueno, ahora tendremos que tirar directamente... Es más, vamos a volar directos al bosque catarata y así nos quitamos un problema de encima. ¡Ay, Dios mío! A ver, ¿dónde está su carina mía? Por favor... Ahí. Me dice, no te escondas, pero joder... Los objetos no se mueven de dónde están. ¡Oh! Es raro que lo haya hecho la primera. ¡Madre mía! Así que nada, ahora vamos al palacio. ¿Dónde está el palacio? Al templo del bosque catarata. Bueno, primero vamos a ir al bosque catarata para coger una pieza de corazón que hay en uno de los cofres que está alrededor del templo catarata y luego tendremos que purificar el... digamos, el agua del pantano para así poder hacer la misión con Kaome. Ya sabéis, la misión con Kaome para que nos dé... Bueno, nos haga... Mejor dicho, nos haga la prueba para hacer el tiro al arco encima de su barca y bueno, con eso ya conseguiremos la última pieza. Así que a ver... Supongo que tendré que utilizar esta, pero antes voy a mirar a ver si en el suelo hay alguna hoja o algo. Más que nada porque... porque no, no llegó allí ni de coña. Es que aún rodando de antemano es que no llegó ni jarto vino. Así que nada, vamos a volar de aquí. Se supone que tiene que darme... La distancia tiene que darme por narices. A ver, vamos a esquivarla que nos dispara. A ver, vamos a matarlo. Ahí. A ver... Sobre todo dónde está el abejorro. El abejorro está allí. Seguramente me toca las narices de camino, pero... Bueno, vamos a intentar ir directamente al siguiente... a la siguiente flor. ¡Oh, oh, oh! ¡La madre que lo parió! ¿Qué coño hace ahí? Justo, tío. ¡Oh! No sé ni dónde estoy. ¡Ah! Por poco me salvo. ¡Lol! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! Bueno, no me quejo, no me quejo. Estamos ahí en un buen lugar. Lo que pasa es que se me ha ido un poco la mano. ¿Qué cojones pasa aquí, tío? Bueno, al menos lo he conseguido matar. Además, si no creo mal, también el abejorro. Vale, no, ahí está. Vamos a esperar a que se ponga adelante. ¡Dos por uno! Nada, pasamos a la siguiente. Joder, de verdad, qué, 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 qué... qué líos ha montado ahí en menos de dos segundos. Vale, ahí lo matamos. Porque, a ver, ¿veis el cofre que está ahí en el fondo? El cofre dorado. Pues allí es donde tenemos que ir para coger la... la pieza de corazón. Por lo cual, por eso nos puede costar un poquito. Porque ya habéis visto el chanchullo que hay ahí. Hay casi bichos por aquí, bichos por allá. Que madre mía, están... Que se... Raro que no me cayese. Joder, de verdad, qué raro se me hace andar por los fuentecitos. Es que eso de no poder maniobrar bien, y sobre todo la cámara, que la cámara en este juego es más troll que... que yo que sé. A ver, no... El abejorro... Sí, está por ahí. Aunque abejorro... Yo lo llamo abejorro por... Yo que sé, por llamarlo de alguna manera. Así que nada, cogemos la pieza de corazón. Focos everywhere. Me encanta. Esto de que haya focos en los cofres es en plan de... Es que caece de sentido, pero mola. Así que nada, a ver, ahora volvemos otra vez al... Ya sabéis, ahí justamente en la entrada que podría utilizar la canción de... De vuelo. Aunque en realidad no me cuesta nada, pero sí que la voy a utilizar porque me va a costar ya que hay que ir de... De una plataforma a otra y es un poco coñazo. Ahí estamos. A ver, esta vez sí que tengo que ir al bosque, solo faltaría que ahora le diese ir al pantano, a la entrada del pantano. No me extrañaría. En serio, es que me conozco y no me extrañaría que soy así de... En fin. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Así que nada, aquí ahora ya sabéis que tenemos que tocar la canción del despertar para que el templo salga. Así que, a ver... Ahí estamos. Pero luego, ¿cuánto quiero mi chuletilla? ¡Ay! Suena raro, ¿verdad? Es decir, ¿cuánto quiero mi chuletilla? Pues nada, chicos, ya hemos purificado el templo, por lo cual vamos a ir ahora a la entrada del pantano y vamos a hablar con Kaome, ya sabéis, la chica... Bueno, chica. Sí, al fin y al cabo es una chica, pero la vieja que está en la casa de turismo. Así que nada, vamos a utilizar la ocarina. A ver, ahí... Y volamos rápidamente a la zona del pantano. ¡Ay! Ya que ahora mismo, pues para llegar hasta allí tendría que recorrerme medio... medio... Yo qué sé, medio mundo y no me hace mucha gracia, ¿verdad? Así que pantano del sur y Yao. La verdad es que esto de las canciones de vuelo vienen que pecen para este tipo de misiones. Sobre todo importante haber encontrado todas las antes, todas las estatuas de búho, que eso sí que es una tarea... Más que difícil el hecho de... de dónde están en lugar las estatuas, que normalmente suele estar siempre a simple vista, es el hecho de acordarte de tener que darle a todas. Ahí está el... Ahí está el problema, chavales. O sea que nada, subimos rápidamente a la casa de turismo. Y bueno, esto ya sí que lo digo que es la última pieza de corazón que se puede conseguir en el pantano. Así que nada, ahora hablamos con ella. Y bueno, ahora nos dirá que gracias por purificar tal, tal, tal. Así que nos ofrecerá ahora, pues eso, si queremos divertirnos un rato. Uy, y encima se ríe así. Ay, Dios mío. Esta misión es bastante joputilla, ¿qué quieres que os diga? Es sencilla, o sea, la verdad es que es sencilla, lo que pasa es que la posibilidad que tienes de darle a ella pues es tan alta que pues corta un poco el aire, la verdad. A ver, ahí. Eh, 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 no me jodas, tío. Ah, vale, joder. Te voy a decir, no me jodas, que yo ahí le he dado a todas las dianas. A ver, ahí. Vamos a volvernos un poco locos porque es que si no, ahí no le doy. Uff. Ah, de verdad, tío. Es que es difícil de narices, eh. Si siguiese más o menos una línea recta, pero no, es que lleva la línea que le sale de los huevos y bueno, pues lo típico. A ver, ahí. Ah, cabrona. Vale, ahí, perfecto. Venga, a ver. Venga, 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 venga. Joder, justo me tendría que salir el cartel ahí. Eh, pero si le da, ahí, ahí sí que le he dado. Venga, a ver. Soy un todo un Legolas, macho. Uh, mierda, eso sí que no ha sido propio de Legolas. A ver, no sé, es que prefiero esperar ahí y darle al menos. Uff, llega a estar un poco más a la izquierda ahí ya. A ver. Ah, ahí, bien, ahí sí que le he dado. A ver. Ah, pero si le he dado a la diana, tío. A ver. Nada, vamos a volvernos locos porque es que si no... A ver, ahí. Venga, 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 venga. Ahí estamos. Venga, va, 20. A ver. Ahí, 21. 22. Venga. 23. Ah. Si no recuerdo mal, eran 20 veces. Considero que, bueno, como prometí, aquí tienes. Coge esto. Me duelen las manos. Joder. Madre mía. Fue divertido, sí, sí, muy divertido. Sobre todo las flechas que te di en todo el culo. Así que, la pipo, ya sí que se puede dar por finalizada todas las piezas de corazón del pantano y del rancho Ramoní. Así que nada, espero que os haya gustado y si es así, ya sabéis, comentar, suscribiros y esas cosas. Sobre todo lo más importante, gracias por seguirme. Adiós, estén felices. Adiós.